muy buena gente aquí seito una vez más para el canal estamos en un nuevo vídeo de joder tenía tiempo que no se me trabara así la lengua estamos en un nuevo vídeo de walking dead road to survival y bueno estamos aquí para hablar del evento de mankind overrun inglés de la leche este que bueno ya tiraron la información creo que hoy hoy fue que la tiraron y este bueno básicamente hay bastantes temitas por tocar el evento inicia el 18 de de este mes de octubre lo estoy grabando día 16 sábado 16 inicia lunes 18 no sé si lo subiré creo que se subirá el mismo lunes o mañana 17 no lo sé no sé en qué orden lo subiré porque estoy grabando varios vídeos porque tiraron bastante información interesante así que pues vamos a estar tocando varios temas bueno primero nada más antes que continúe decirles que lógicamente pues si el vídeo les está gustando un like me dio muchísimo una suscripción aún más agradecer también gente de corazón porque ya llegamos a los 700 suscriptores y ya con esto si este vídeo lo subiré primero es de verdad es muchísimas gracias llegamos por los 700 suscriptores costó llegar a los 700 de hecho costó muchísimo llegar a los 700 pero ya llegamos así que de verdad gente muchísimas gracias por todo el apoyo y pues a seguir creciendo el canal que siga creciendo y este pues para ir mejorando todo verdad y ahora sí que sí vamos con las noticias de mankind overrun primero que nada como dije anteriormente el evento inicia el 18 de este mes a las 4 este pm hora del pacífico en lo que sería aquí en centroamérica lo que es costa rica nicaragua honduras etcétera iniciaría a las 5 de la tarde en méxico iniciaría si no me equivoco a las 6 de la tarde en argentina iniciaría si no me equivoco 8 el no parar sí creo que 8 de la tarde etcétera y bueno es un evento como todos los demás tenemos un tenemos un nuevo personaje que se va a introducir para este evento que se puede conseguir va a haber también para los que quieren conseguir más recompensas recompensas este va a haber que comprar una llave de igual manera para poder conseguir más recompensas y básicamente cuáles son las recompensas pues bien primero que nada tenemos el nuevo personaje que se llamará esqueletón steves esqueletón steve perdón y este personaje bueno se van a poder conseguir dos copias de él y pues comprando esta llave esta llave de calavera se puede conseguir una copia más entonces este si no tienes esta pues si no compras esta llave pues simplemente vas a poder conseguir dos copias de este ejercicio después de eso tenemos que conseguir walkman para poder este ir desbloqueando las diferentes este recompensas estos walkman como ya es normal se consiguen en los milestone en las misiones en las recompensas de record de este los torneos de todos los torneos en sí lo que son este torneos de nivel individuales de facción torneos de asalto individuales de facción este torneos este de survival este de ruta mortal también de individuales de este región de de facción perdón después de eso también van a ver este mapas joder con el perro vale seguimos pero no hay por el por el bullicio pero van a ya ya se solucionó bueno prácticamente joder pero qué está pasando con los perros allá afuera ok en qué estamos ok si después de eso van a ver mapas de carretera diarios y este eventos de tiempo limitado adicionales de halloween vale ahora este es como por decirlo el evento principal de halloween de pues correspondiente a este mes de octubre verdad como todos los años es uno en teoría uno de los eventos más grandes este dentro del juego verdad acompañado pues obviamente el de aniversario el de navidad el de san valentín también y bueno es el que viene para esta ocasión este esqueleto va a ser parte de lo que hablamos antes este de lo que sólo es la nueva alianza de de héroes festivos es el nombre que se le puso ya en su versión en español y este puede ser aparte también para lograr conseguir el arma que también se mencionó en el vídeo anterior si no lo has visto pues por ahí está este vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que son las recompensas pues es lo mismo de siempre consigue tantos de tal cosa y te damos tal cosa simple que se yo este en cajas de equipo cajas de medallas de elección cajas de personas de personajes de plata personajes míticos de plata entrenadores etcétera este consiguiendo pues cierta cantidad de de como le llaman de estos este de estas este world man vale después de eso están bueno lógicamente como es este como es normal este también tiene con lo que son miembros del club de supervivencia tienen ciertas recompensas extras verdad un ejemplo este recompensas diarias de 600 world man's y acceso a una parte exclusiva en el mercado gris después de esto vamos a ir a lo que más nos nos interesa que es el mercado gris y aquí son las misiones normales verdad y aquí está aquí está mercado gris dice que bueno y vamos a ver donde dice ok primero dice que son 3000 3000 tokens de recluta mítico dice que eso se puede que dice necesitan 10 tombstone vale que las tombstone si no me equivoco eso se consigue por aparte a que no es lo mismo joder aquí la cagué vamos a ver las tombstone aunque las tombstone las dan igual en las ok vale las tombstone las dan aquí las dan en en las misiones de recompensas quedan también juntando wallman's entonces juntando wallman's se dan tombstone que las tombstone este tombstone si no me equivoco son lápidas las tombstone te las van a este para lo que es el mercado gris entonces en el mercado gris este ahora sí están 3000 tokens de recluta mítico este cuestan 10 tombstones y se pueden comprar hasta 100 después están 7050 tokens de de mítico de oro que esto solo lo tienen los miembros del club de supervivencia y que cuestan 40 tombstone este se pueden comprar hasta 15 después también solo para los del club de supervivencia bueno en realidad todo es solo para el club de supervivencia está lo único que está para todo el mundo son los 3000 tokens este míticos para personaje mítico todo lo demás es para el club de supervivencia y son 750 tokens para mítico de oro que ahí se pueden conseguir conseguir hasta 15 a 40 tombstones después 4 bernabets este por 25 tombstones se pueden sacar hasta 5 después selección de mítico de plata que se cuesta 30 tombstones que se cuesta 30 tombstones cada uno y se pueden conseguir hasta 5 eso es básicamente las recompensas que dan en el mercado gris que básicamente pues si todo va a ser para este club de supervivencia después de eso bueno están los los road map diarios que se pueden conseguir hasta ok se pueden conseguir 600 walkman walkman por mapa vale se pueden conseguir hasta 600 y eso es de eso las otras recompensas pues lo normal este ítems de armamento de arsenal entrenadores tokens para reclutas tokens para este para equipo etc ah bueno y cajas como no cajas de selección de equipo también y bueno eso es básicamente el evento lo mismo de siempre ya lo dije anteriormente es igual a los demás eventos pasados lo único que si me deja es un poco meh es el mercado gris o sea estamos hablando que espero que los demás estén los demás eventos de halloween los eventos extra sean más prometedores porque ese es eso el mercado gris básicamente para los que no tienen el club de supervivencia está bastante flow está bastante bastante meh pero bueno así son en veces en veces son en veces hay muy buenos eventos en veces la cagan un poquito pero bueno y pues ahí va ahí va el asunto y bueno gente eso sería el evento de mankind overrun que inicia vuelvo y repito 18 de octubre espero el vídeo les haya gustado si es así un like me ha ayudado muchísimo una suscripción aún más y nos vemos en el próximo vídeo hasta la y